¡Los, los, los! 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 Pero bueno, el primer vídeo, nada más empezar, triple de Carlos, por lo menos no se quejará de que siempre le pillamos los servos. ¡Bravo! ¡Bravo Álvaro! ¡Bravo Álvaro! ¡Bravo Álvaro! ¡Bravo Álvaro! ¡Bravo Álvaro! Me tienes que decir a Álvaro que esta se tiene que poner o blanco o verde, porque negra ya no. No le diga más cosas porque si se lo compra, o sea, la pequeña que va a estar con Juta.